Un equipo de recuperación espacial conocido como la nave Corona está realizando trabajos rutinarios de recolección de basura espacial. Los tripulantes son Haynes, el jefe del equipo, Miguel, su joven compañero, Ivanov y Aoshima. Mientras están en su misión reciben una señal de auxilio proveniente de una nave abandonada, la cual se encuentra en una zona conocida como el botadero espacial, famosa por la cantidad de basura que hay ahí y por su campo electromagnético peculiar. A pesar de las advertencias del resto del equipo, quienes les dicen que podría ser peligroso, Haynes y Miguel deciden atender la llamada de auxilio. Cuando llegan a la nave, son recibidos por un salón de eventos decorado con lujo al puro estilo europeo clásico del siglo XIX, algo inusual, así como la imagen de quien podría ser la dueña de la nave. Conforme se van adentrando en la nave, se dan cuenta de que algo no anda bien, todo se ve demasiado bien y no se entiende por qué alguien necesitaría ayuda viviendo así. La atmósfera dentro de la nave es opresiva y extraña, llena de opulencia pero también con un aire de abandono. En medio de los lujosos pasillos, Haynes comienza a ver fotos y recuerdos de la dueña de quien ahora sabemos es una famosa cantante de ópera llamada Eva Friedel, quien fue una diva muy reconocida en la tierra antes de su misteriosa desaparición. Mientras tanto Miguel en su exploración, comienza a vivir una recreación de un momento del pasado, cosa que Aoshima e Ivanov, quienes monitoreaban todo a distancia a través de cámaras que Miguel y Hayes llevaban consigo, no pudieron ver. Conforme avanzan, empiezan a presentarse fenómenos cada vez más extraños. La señal de auxilio que están siguiendo comienza a moverse, lo que los obliga a adentrarse más en la nave, así que deciden separarse para continuar con su investigación, cada uno por su parte. Haynes comienza a experimentar apariciones remanentes de la nave durante su camino, mientras que Miguel ve como las estatuas de las florituras comienzan a llorar sangre. Mientras recorren la nave, Aoshima les revela que Eva Friedel fue una famosa soprano de una familia de nobles, tan grande fue su imagen que se le denominó la diva del siglo, pero en un punto de su vida perdió su voz. Sumida por la crítica, lo único que la mantuvo en pie fue su amor por Carlo, un famoso tenor con quien Eva se había comprometido. También a Aoshima les revela un dato perturbador, Carlo fue asesinado por un fan de Eva antes de que pudieran casarse, sintiéndose responsable de su muerte de alguna manera y atrapada por la pérdida de Carlo, Eva quedó consumida por la nostalgia. Huyó del ojo público viviendo en el espacio obsesionada por recrear momentos de su vida antes de la tragedia. Así, Miguel entra en un gran salón de fiestas, siendo llamado por una tenue melodía que sale de un piano abandonado, el cual es tocado por gotas de sangre que caen del techo. De repente, la imagen cambia a un campo de flores y Miguel es recibido por un beso de Eva. Haynes, por su parte, sigue explorando con más cautela, llegando a un teatro abarrotado de gente aplaudiendo, siendo él el protagonista de la obra puesta en escena. De pronto, tras de él aparece Eva, quien lo apuñala en el pecho. Haynes comienza a experimentar visiones más personales, evocando recuerdos de su vida en la tierra, en especial de su esposa y su hija, a quienes perdió trágicamente. Estas visiones comienzan a afectarlo emocionalmente, erosionando su capacidad de distinguir entre la realidad y la fantasía. Más allá de una alucinación, pareciera que algo o alguien tiene la capacidad de ver dentro de ellos y recrear todo en la vida real. Mientras tanto, Aoshima e Ivanov intentan comunicarse con él y Miguel desde el corona, pero algo parece interferir en las transmisiones y el campo electromagnético de la zona comienza a volverse loco. Haynes, salido del trance, corre a buscar a Miguel para huir de la nave, pero unos robots mayordomos no lo dejan llegar a él. Miguel empieza a perder la cordura a medida que las visiones de Eva se vuelven más intensas y lo atraen hacia su mundo. Cautivado por el encanto de la ilusión de Eva, se deja persuadir. Ahora, Miguel es el nuevo Carlo. Haynes trata con todas sus fuerzas de llegar hasta Miguel, pero es demasiado tarde. Su amigo ya se ha dejado consumir. Nuevamente aparece Eva ante Haynes, quien comienza a jugar nuevamente con sus emociones, especialmente con su culpa por no haber podido salvar a su hija. Haynes lucha contra sus propios demonios internos enfrentando visiones de su esposa e hija. Finalmente, Eva lo manipula para que se quede con ellos en un mundo donde hasta las personas muertas pueden vivir para siempre. Sin embargo, Haynes sabe que esa no es la realidad y que vivir de los recuerdos del pasado no lo dejarán avanzar. Poco a poco se revela que la nave está siendo controlada por una poderosa inteligencia artificial diseñada para preservar los recuerdos de Eva. Esta IA ha estado utilizando las ilusiones para recrear una fantasía donde Eva nunca perdió a Carlo. Cualquier intruso en la nave es absorbido por estas ilusiones y manipulado emocionalmente para formar parte de esta reconstrucción distorsionada del pasado. Mientras tanto, en el Corona, las cosas se están saliendo de control y la nave está a punto de ser consumida también por el poderoso campo magnético. Así que Aoshima e Ivanov toman la decisión de disparar un rayo para desmantelar la nave. En un clímax emocional y visual, Haynes es arrastrado por la IA. En una mezcla entre el campo magnético de la nave y el rayo que dispararon sus amigos, se crea una grieta en el casco de la nave de Eva que absorbe todo a su paso. Vemos pues como la nave Corona trata desesperadamente de escapar, pero también termina siendo absorbida. Mientras tanto, la gigantesca estación espacial sigue flotando en el espacio, envuelta en los ecos de la ópera de Eva. La película termina con una toma de Haynes flotando en el espacio exterior, atrapado en las ruinas de la nave, sin que quede claro si ha sobrevivido o si también ha sido consumido por los recuerdos magnéticos. Magnetic Rose es una historia trágica que combina la ciencia ficción con horror psicológico y elementos de la ópera, presentando la idea de cómo los recuerdos y el dolor emocional pueden convertirse en prisiones inescapables. Los personajes se ven atrapados en un limbo donde las líneas entre la realidad y la fantasía se disuelven y la IA de la nave se convierte en el guardián de una historia de amor fallida que nunca puede resolverse. Si les gustó el video no olviden darle like, compartir y suscribirse y síganme en Instagram. Ya saben que yo soy Zeke y ha sido un gustazo estar con ustedes. ¡Chao!